Hola, yo soy Natalia Duran. Hola, yo soy Mía Duran. ¿Cómo están? Yo soy Simón Trujillo. Nos vemos en un momentico en vivo, en Bravísimo, en CDTV, porque vamos a hacer algo muy especial. Vamos a mostrarles nuestra canción, Portarse Mal, así que espero que estén muy conectados. Conéctense y con toda la mejor energía.